El gorro El arnés Para la cámara Bueno, por si hago alguna toma A ver qué tal quedan Ya veremos Si veo que no quedan muy bien Ya no lo llevaré más Lo dejaré para reservar para otras cosas más específicas Ya veremos Bueno Salida Corta mediana Jueves, salida digamos De entre semana Y nada A volver a la A, como se dice, monotonía De siempre Entrenar y entrenar Y entrenar Para variar Tengo que descoser alguno de estos Que ya no los usaré tanto Acabo de tirar a la larga en realidad Sí Los tengo cosidos Y no puedo quitarlos así En rápido Ya lo he pensado y digo Hostia Está cosido Está cosida la cincha No la pieza Es lo mismo al final Bueno Para que no se me fueran a Desajustar en carrera Pues nada Llevo estas mallas Porque las otras No sé si lo sabéis Que se me rompieron En una caída Y bueno A ver si se pueden reparar un poco Si no Pues nada Tengo las otras largas Que me compré Y estas Las piratas Pues en principio Tocaría unos 17 Y unos 700 Y unos 700 De nivel positivo Ya haremos lo que nos parezca Porque se va a hacer pronto de noche Así que ya lo veremos Hola guapón Cambiarme la música Otro tema Este da un poco Este parece cañero Este es cañero Sigue llovignando Bajaremos la tiradera esta 11,5 por hora Me he traído las New Balance Porque no tenía que tocar piedra Las New Balance Para la piedra No son muy buenas Porque La sujeción lateral Se le puede torcer el tobillo No me gustan Por eso hoy Como era cuestión de Por aquí Que no llego a San Miguel Que no hay piedra técnica Para entrar del lago Que se le pueda torcer el pie Me las he traído Para variar un poco No 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 vamos con la cuesta sigue lloviendo no muy fuerte pero no va a ponerse la chaqueta refresca además pero bueno que está lloviendo no está la distancia solo llevo 141 positivo a ver si ahora de subir esto acabo un poco más y y ahora me voy a bajar me voy a bajar y la volver a subir para hacer una serie extra para ir sumando positivos si no no me van a salir en esta distancia puedo para abajo bueno pues venga segunda serie para arriba la verdad es que estoy un poco chavete no estoy bien de la comida no estoy fino es como cuando no llevas mucho rato corriendo que estás un poco hinchado un poco pesado no estoy muy bien la verdad para subir cuestas un poco asfixiado queda por acá ah me oye a que kg 30 30 20 20 20 Bueno, aquí ya apreda menos. El ciclista baja. Ah, no, pasa de lado. Bueno, ha empezado a caer un chaparroncillo, me tenía que poner la chaqueta. Pero luego ya he parado, así que nada. Seguimos con ella puesta, pero un poco ventilada. Ya estamos de vuelta. No llevo en pantalla, debo llevar unos 9. Es que tengo en pantalla de nivel 295 positivos. O sea que me faltan 400. Se va a complicar, así que tendré que hacer subidas cuando vaya llegando para casa. Coger alguna triadera y empezar a subir y bajarla varias veces, porque si no, no va a salir. El desnivel que quiero. Guay, ¿eh? Vale la pena perder un poco de tiempo, siempre digo lo mismo. Vale la pena perder unos segundos. Unos segundos, coño, del tiempo. Y disfrutar un poco de lo poco que tenemos alrededor. Mirad, mirad, verde, verde. Hostia, el macor se va por aquí o por aquí. Diría que era por arriba, pero no, no, yo creo que se va por abajo. No me acuerdo, es que hace mucho tiempo que no me meto por esta trialera. Pero mucho, mucho que no me meto. Me parece que la última vez me metí con la bici, además. O sea que ya, a ver si hace tiempo. Bueno, ahora lo que voy a hacer es bajar para abajo, rotonda. Bueno, no, no le doy la vuelta rotonda, me doy la vuelta antes. Y subo aquí arriba. Y haré varias subidas de bajar. No hay mucho en nivel, pero bueno. Así también ando kilómetros. Para ir haciendo, que ahora sumando, llevo 376 positivos solo. Y unos, ya 14 kilómetros más o menos creo que llevaba. Ahora no he llevado la pantalla puesta. ¿Vale? Así que todavía me queda para llegar a casa. 4 kilómetros. Más lo que haga por aquí. Ya saldrán cerca de los 20. Así que eso. Por donde me he encontrado un poco de cuesta. Pues le voy dando un par de series. Y así voy. Haciendo algo de desnivel. Mira, el sitio voy a enseñar donde hacía yo las series. Mira, era aquí justo. Aquí. Aquí, aquí. Para ahí y para abajo, por la montaña. Pero bueno, ahora no lo voy a hacer. Voy a hacerla en este lado. ¿Vale? Pero ahí, ahí hacía las series. Ahí es más fuerte el desnivel. Segunda subida. Mira, me ha animado. Voy a hacer... Digo, coño, pues verdad. Si tengo ahí lo de las series, ahí en menos trozos subo más desnivel. Así que voy a hacerlas tranquilamente. Pero voy a hacer al menos una o dos subidas. Al Guaran. Voy a hacerlas. Vale, estamos abajo, para arriba. Vale, voy a esperar, voy a esperar un segundo porque si no el GPS es muy cabrón y no se nivela, y luego me roba este nivel. Pero ya está, 407. Bueno, está aquí todos los negativos. Porque si te da la vuelta muy rápido es como si no hubiera llegado y el tío se te ahorra un poco del nivel, ¿sabes? Digo que esté andando. Bueno, pues venga, no se ve mucho, pero venga, no grabo todo porque si no va un palizón de grabar, de luego de verlo. Venga, para arriba. El truco, lo digo para la gente que empieza, los que sabéis, ya veis, me dan mil vueltas, pero para los que empieza, pasito corto, paciencia, no asfixiarse. No pasarse pulsaciones porque te hay que estar muy rápido. Entonces, tranquilos, ya llegaremos. Ya llegaremos, tranquilos, ya se hará. Al final llegarás arriba, tranquilos. Seguimos para arriba. Ahora, haré otra serie más, pero ya no grabo más, ¿eh? Seguimos hace muy pesado. Corto y haré otra serie más. Y la última, la última trilalera, la de los mil suscriptores, pero voy a tener que repetirla porque llevo 541 positivos solo. Bueno, es muy poca cosa. O sea que voy a tener que, o más para adelante tengo un par de repechones, o en mi misma urbanización, voy a tener que repetir alguna subida y bajada para los 150 por ahí que me quedan positivos. No sé. Cuando llegue aquí arriba, a lo mejor llevo, no sé, va 543, va 544, va subiendo lentamente, pero... Con mucho veo que quedan 580 cuando llegue arriba. Faltarán 120, 130. O sea que... No sé. Ahora le daré alguna vuelta por alguna parte. La cuestión es que tienen que salir por huevos. Y no hay más. Hoy me lo he propuesto. Otro día, mira, me da igual, pero hoy... He dicho que eran 700 positivos. 700 positivos. Y no se hable más. Nunca os olvidéis, chicos y chicas, cuanto las fuerzas flojan en la mente, es la mente. Realmente hay mucha más fuerza de la que parece. Es la mente la que manda. Así que darle tiempo y levantar cabeza. Y para adelante. Aquí estoy yo dándole vueltas arriba y abajo a la urbanización. Arriba y abajo a la urbanización. Y hay trato que pase y digo, coño, que no marca el GPS. Me da lo mismo, ya marcarás, ya. Ya marcarás el desnivel, ya lo marcarás. No me voy hasta que lo marque. Hasta que lo marque no me voy. A ver quién gana. Vamos a ponernos aquí, que no se ve. Bueno. Mirad. ¿Veis cómo llueve? Está volviendo a llover. Bueno. Lo dicho. 715 positivos. 696 negativos. Media 9 por hora. Salió lenta. 23,690. ¿Se ven? 23,700. Vamos. De kilómetros, yo quería hacer menos. Pero claro, buscando que venga, que saliera el desnivel. Había calles que te ponía y dices, si aquí hay rampa. Y marcaba poco. Luego te pones una más sencilla y ves que sí que marca bien. Bueno. En fin, que está como quieres. Vale. Pues nada. Ritmo. A 6,40. Estaba a 6,35. Eso es porque ya me he parado. A 6,35. Ahora cambio 6,40 ahora al pararme. 6,35 el kilómetro. Vale. Pues ya está. Desnivel 715. Y ya está. ¿Vale? Venga. Pues espera que lo paro. ¿Listos? Pues nada. Hasta otra. Mira cómo llueve. Es guay, ¿eh? Ver llover. Venga. Ah. Es decir. Que ahora que llevaba tiempo que no usaba las New Balance, las 910 V2, me las he vuelto a poner y realmente se nota que la amortiguación es inferior, inferior a las quechuas. Inferior, ¿eh? Y se nota claramente porque siempre llevo las quechuas. Y ahora las cojo y digo, sí. Se nota, no es que no lleven amortiguación, pero las quechuas amortiguan más. ¿Vale? O sea que a veces más marca no es mejor. Hasta otra. Adiós. E. E. Tremenda a Dios. ¡Gracias!